Hola, soy Lucas Torrojo y he llegado a España. Bueno, son muchos recuerdos de estar aquí en la casita con la familia, de poder disfrutar con ellos aquí me recuerda a la infancia que tuve aquí. A los 18 años me tuve que ir a jugar a Madrid y desde aquel entonces he venido muy poco aquí. Siempre que vengo me recuerda a cuando era pequeño, cuando jugaba aquí al tenis con mis amigos, al fútbol, pasaba todo el día aquí jugando. Esta es la casita de verano que tenemos y veníamos siempre en verano y la verdad que aquí disfrutaba porque hay campo para jugar todos los días y sobre todo gente para jugar, amigos, familia y me recuerda sobre todo a la infancia. Pues mira, de pequeñina ya le veía yo, de pequeñina todavía no sabía ni caminar. Este niño tiene que ser futbolista. La verdad que no me esperaba empezar pues jugando todos estos partidos y bueno, empezar. Muy contento, solo de ver a Adel lo contento que está ahora. Eso es otro, es otro. Ha sido una experiencia muy bonita y buena. Y de verlo del contento estamos todos, toda la familia contentos. Cada vez me encuentro mejor, con más confianza en el equipo, con los compañeros. Creo que, bueno, voy creciendo como un jugador y la verdad que estoy disfrutando mucho cada día a día en los entrenamientos y bueno, muy feliz por ello, la verdad. Bueno, la verdad que con todos me llevo fenomenal, me llevo muy bien, pero si especialmente tengo que resaltar a uno que tengo esa confianza para contar esas cosas más difíciles, más duras del día a día, pues sí que es con mi hermano Mateo, que hablo prácticamente todos los días con él, por WhatsApp, por teléfono. Y bueno, pues siempre está ahí, él también, pues le encanta el fútbol y bueno, pues hablamos mucho también de fútbol y sobre todo también de otras cosas y bueno, es él que prácticamente día a día hablo con él, pero bueno, que si tengo que resaltar a uno, es la de él, pero con todos, llevo muy bien, hablo siempre con todos y bueno, son una familia muy grande, pero que todos nos... Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, sobre todo. Bueno, yo a mi madre le tengo mucho cariño porque... Bueno, he pasado momentos difíciles y siempre ya ha sido la que he tenido ahí y yo, por ejemplo, ante situaciones complicadas, por ejemplo, en el fútbol, momentos complicados, partidos difíciles, que pueda tener esa presión que sienten los futbolistas, pues... Pues intento pensar en ellos y jugar solo para ellos porque disfrutan tanto de verme jugar que tengo que proponerme como jugar para ellos, para liberarme un poco de esa presión y... Bueno, y todos mis hermanos también disfrutan de verme jugar y allá donde vaya, pues me siguen. La gente en los partidos, o sea, el ver todos los estadios llenos, ni una butaca vacía, toda la gente animando durante todo el partido, el... Pues hay mucho respeto al jugador y tanto los jugadores tienen mucho respeto a la afición y... Y lo que más me ha sorprendido ha sido, pues, los estadios. Es jugar en el... En... En el... En el... De... De tanta gente y... Y el ambiente que se respira en un partido de fútbol. Sí. Es... Un reto muy grande. Que poder jugar en Europa. Eh... Siempre... Pues de pequeño he visto los partidos en... En la tele, los partidos de Europa, los ves como... Como es la élite. Es la élite del fútbol. Y, bueno, pues ahora te ves ahí, puede poder jugar esos partidos y... y es un reto muy grande para mí. Eso habla por sí solo y dice que se respirará un ambiente especial. Y bueno, puede ser que los días antes del partido que haya esa tensión, esos nervios, pero yo creo que cuando saltas al terreno en el juego se te olvida todo. Sí, la verdad que me está gustando mucho Alemania. Me gusta el ambiente de fútbol que se respira. Y me gustaría quedarme, la verdad que es pronto para decir eso, pero sí que me gustaría quedarme años allí. Y bueno, pues ojalá me adapte bien, pues aprenda el idioma, vaya poco a poco creciendo y me adapte al fútbol de allí porque es muy diferente, pero yo creo que mis condiciones allí yo creo que encajan muy bien. y bueno, pues ojalá me quede allí muchos años en Alemania y en Frankfurt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!